Hola compañeros, bienvenidos a otro vídeo informativo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este informativo? Pues bueno, vamos a hablar de cosas de grandísima importancia. Pues no, vamos a hablar de cositas del canal. Bueno, pensando, pensando, pensando y pensando, he llegado a la conclusión de que voy a cambiar un poquito el formato del canal, pero bueno, no penséis que va a haber nada nuevo. Yo voy a seguir con mis let's plays sin mayor intención que la de entretener porque para enseñar cosas ya están otras y otros que seguro que lo hacen mucho mejor que yo porque yo no tengo que enseñar nada a nadie. Simplemente hoy os entretengo un poquito y comparto lo que es mi experiencia de juego con vosotros. Que para eso estoy aquí. Bueno, ¿qué vamos a cambiar? No vamos a cambiar nada importante. Lo que voy a hacer es, de vez en cuando, voy a ir subiendo un capítulo de algún juego, algo diferente, algún juego que vaya probando. Y según la acogida que vea que tenga en el canal, si veo que tiene bastantes likes, que es por lo que me voy a guiar más que por las visualizaciones, pues iré subiendo más capítulos. Si bien, si tiene aceptación, pues puede acabar siendo una serie. Y si no, pues nada, ahí se quedará y tendréis un juego nuevo al que le habréis echado un ojo. ¿Qué más? Bueno, Layers of Greenrock. Ya estamos en la recta final, ya he grabado dos capítulos más que tengo que renderizar. Madre mía, cuánto tarda el Sony Vegas en renderizar en mi ordenador. Bueno, más que el Sony Vegas, es mi ordenador que se está quedando un poquito atrás. Muy poco, muy poco me queda. Ya, yo calculo que me quedarán como mucho dos capítulos ya. O sea, estos dos que tengo grabados más otros dos y se finalizará esta serie. La verdad es que es un juego que os insisto mucho en que lo probéis. Si os gustan este tipo de juegos, vamos, os lo vais a pasar. Dungeon Crawler se llaman, sí. Os lo vais a pasar como los indios. ¿Qué más? Bueno, tenemos Mass Effect y The Banner Saga. Intentaré ponerme un poco las pilas y ir metiéndole un poco de caña a las series y adelantarlas. Que las tengo ahí un poquito muertas de risa y abandonadas. Bueno, muertas de risa no, las tengo ahí un poco abandonadas porque ya sabéis que entre las obras y esto... De hecho, estoy aprovechando ahora que se han ido... Calculo yo, igual de repente empiecéis a oír como taladran. Bueno, calculo más o menos que se han ido a almorzar los obreros. Y de repente se hace el silencio. ¡No hay ruido! Y estoy aprovechando ahora para grabar este vídeo. Bueno, ¿qué más? En Mass Effect, tengo ya grabados dos capítulos. Pero la verdad es que me pilló en aquellas hace 15 días o así que estaba un poco despistado. Y bueno, ya lo notaréis los que estéis acostumbrados a verme cuando los renderizo y tal. Porque los tengo ahí sin renderizar. Porque la verdad es que si no es porque ya he sobrescrito la partida, hubiera vuelto a jugarlo. Pero bueno, es lo que hay y notaréis que estoy un poco despistadísimo mientras hago el gameplay. Que doy vueltas, que estoy más atascado de lo normal. Y bueno, otra cosita. Sé que todos estáis esperando... Este juego, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Que sí que me acuerdo, hombre. El Bloodborne. Todos lo estáis esperando. Y quería aconsejaros dos cosas sobre el Bloodborne. Una, que os paséis por el canal del compañero Mad Nitro, que está haciendo unos vídeos informativos. Oye, que está bastante bien para ir abriendo boca. Y también quería aconsejaros otra cosilla. Ya que el Bloodborne está ambientado en una época victoriana. Sí, en una época victoriana. Sí, en el Londres victoriano, parece. Os aconsejaría que le echaseis un ojo a una serie que se llama Penny Driftful. No sé si se pronuncia así, pero bueno, seguro que en el vídeo lo voy a escribir. Para que no haya malos entendidos. Pues nada, quería comentaros esto y deciros que nos seguiremos viendo por el canal. Hoy con un poco de suerte. Con un poco de suerte. Y si tengo tiempo, subiré un capítulo de Legends of Greenrock 2. Así que, compañeros, nos vemos en un ratito. Seguramente, bueno, unas horas. Lo que tarde en renderizar este programa. Mi superordenador de la NASA. Pues bueno, compañeros, me despido. Y nos vemos muy pronto en el canal. Venga, hasta pronto. ¡Adiós!